Bueno, ahí estamos, como siempre esperamos estos minutitos, la confirmación. Ahí estamos transmitiendo en vivo, María Laura, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Nuevamente nos encontramos en el ciclo de conferencias de Causa Clínica. Esta noche, una vez más, vamos a recibir a Patricio Álvarez Bayón, a quien le agradecemos su participación en este espacio. Lo convocamos, bueno, con mucha expectativa a partir de sus intervenciones previas en otras ocasiones, por supuesto en este ciclo de conferencias y también en otras actividades académicas en Causa. Bueno, respecto de la presentación, voy a decir, Patricio Álvarez Bayón, es miembro de la EOL, magíster en clínica psicoanalítica en la Universidad de San Martín, docente de psicopatología de la UBA, docente de la maestría de la Universidad de San Martín, docente de posgrado del IGDEVA, coordinador del Departamento de Autismo y Psicosis en la Infancia y del Observatorio de Género Biopolítica y Transsexualidad. Bueno, en el encuentro de hoy he convocado a hablar sobre los modos de presencia del cuerpo en la experiencia del análisis, Patricio propuso como título el cuerpo en la neurosis obsesiva. El año pasado también había hablado de la neurosis obsesiva, bueno, desde la perspectiva del amor, ahora será en relación al cuerpo, pero bueno, nos interesa escucharlo, así que, ¿cómo estás Patricio? Bienvenido, bienvenido, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias María Laura, y bueno, les agradezco mucho la invitación que me han hecho de Causa Clínica, la invitación a Adriana, justo, tengo que interrumpir un segundo. Ahí está María. Sí, Patricio nos había dicho que se había retrasado un pedido y justo, justo le llegó así al inicio, así después no interrumpimos, por suerte, estamos ahí, lo esperamos unos minutitos, hasta que vuelva. Para sumar más intriga y ganas de escucharlo, lo presentábamos con ese rasgo, así que bueno. Estás muteada, Adri. Me parece que de la neurosis obsesiva habló el año anterior, que el año pasado habló de el amor en la psicosis. Y el año anterior, en la mesa plenaria de jornada habló del amor en la psicosis. En la conferencia habló de neurosis obsesiva en relación a la angustia. Eso me parece que fue, el año anterior. Bueno, aprovecho que no está, si no se siente sobreexigido, a recordar que es el récord de todas las visualizaciones, de todos los espacios de Causa Clínica, lo tiene esa intervención de él, primera en relación a la neurosis obsesiva, y no es por casualidad que eso sea así, aquellos que todavía no se conectaron con ese video, se lo súper recomendamos, está subido en YouTube, es del año 2020 o 21. Fue el primer año de pandemia, el primer ciclo que hicimos virtual. Entonces 20, en junio, creo junio de 2020, y realmente, no sé, creo que tiene cerca de 10.000 visualizaciones, es una cosa súper, y la verdad que yo escuché y miré esa conferencia más de una vez, y cada vez vuelvo a aprender algo, a refrescar algún concepto, tiene un carácter clínico absoluto. Bueno, ahora que volvió Patricio, no le contamos lo que dije, y que siga. ¿Qué estaban diciendo? El récord de la conferencia sobre obsesión. Ah, bueno. Claro, porque aparte hicimos la aclaración, que el año pasado hablaste del amor en la psicosis en la mesa plenaria, y que en la anterior habías hablado de la neurosis obsesiva. El amor en la neurosis obsesiva. La aclaración. Era un poco esa la aclaración. Estamos haciendo todo el amor en la neurosis obsesiva, el amor en la psicosis, ahora el cuerpo en la neurosis obsesiva. Bueno, muy bien. Disculpen la interrupción inicial. Vamos a trabajar el tema del cuerpo en la neurosis obsesiva, lo cual implicaría, primero, situar como un punto introductorio, que es algo que ustedes van a trabajar, por lo que vi en las distintas clases, ustedes lo van a estar trabajando a lo largo de todo el año, pero es un poco una introducción que me parece necesaria situar antes de hablar específicamente de la neurosis obsesiva, que es la cuestión de las teorizaciones del cuerpo en la CAN, que hay muchas referencias al cuerpo en la CAN, pero podríamos decir que las referencias principales que pueden ubicarse en la CAN en cuanto a la construcción del concepto del cuerpo son tres, están ubicadas en tres momentos. Un primer cuerpo, que es el cuerpo que se construye a partir del estadio del espejo, como el cuerpo especular, el cuerpo que se produce a partir de la identificación especular con el semejante. se produce a partir de esa identificación, pero luego la CAN agrega un elemento a ese cuerpo especular, que es cómo ese cuerpo especular depende de lo simbólico, y depende de la introducción del otro con mayúscula, y de la ubicación del yo en relación al ideal del yo. O sea, el modo en que ese cuerpo queda situado a partir de lo simbólico y a partir del significante es en articulación con el ideal del yo. Y el ideal del yo es el elemento que se pone en juego en relación al deseo del otro. El ideal del yo sería, como Freud lo ubica al heredero del complejo de Oedipo, es de alguna manera lo que sitúa las marcas del deseo del otro en el sujeto. Entonces en la relación del yo al ideal del yo, se ubica esta ubicación del sujeto en relación a su propio ideal. Lo que, por ejemplo, podríamos llamar de un modo habitual, de un modo cotidiano, la autoestima, como cuando los pacientes dicen tengo el autoestima bajo, yo siempre pienso si es la autoestima o él la autoestima, pero es la cuestión que finalmente se trata de la relación entre el yo y el ideal del yo. La autoestima baja, alta, etcétera, se ubica en ese punto de cómo no sólo se construye el cuerpo especular en la relación del sujeto a la unificación de su cuerpo, sino que la unificación de su cuerpo después está referida a la relación con el ideal del yo. Pero Lacan lo que plantea ahí, o sea que ahí ya hay una relación entre simbólico y imaginario. Pero lo que Lacan plantea en este primer tiempo es que ese cuerpo especular es el cuerpo unificado mediante esa construcción ficcional, que es el yo, ficcional, porque tiene que ver con una identificación y una anticipación, o sea, el niño en el momento del estadio del espejo se identifica al semejante no teniendo todavía el dominio de su cuerpo, pero a partir de esa identificación empieza a adquirir el dominio de su cuerpo. Bueno, en esa dimensión de la relación entre la imagen unificada del cuerpo que establece la especularidad y la posibilidad de ruptura de esa unidad especular está la dimensión del cuerpo fragmentado. O sea que a nivel de lo imaginario y a nivel de la relación al propio cuerpo siempre se da esta relación entre el cuerpo unificado, el cuerpo completo o el cuerpo fragmentado. Ahí tenemos entonces una primera conceptualización del cuerpo en Lacan en relación a lo especular. La segunda conceptualización de Lacan en relación al cuerpo es la que está ubicada en el seminario 10 y en el seminario 11 donde lo que Lacan agrega al estadio del espejo es una condición necesaria para que pueda haber identificación a la imagen especular que es a partir de las operaciones de alienación y separación la condición necesaria para que se construya la imagen especular es la extracción del objeto A en la operación de separación. O sea las operaciones de alienación y separación en el momento de la separación se produce la pérdida del objeto A lo que Freud llamaba la primera vivencia de satisfacción y como la primera vivencia de satisfacción era irrepetible el niño la segunda vez que tiene su vivencia de satisfacción ya no es igual a la primera entonces se pierde ese goce inicial y esa pérdida de goce inicial la Kahn la ubica como la operación de extracción del objeto A o separación. Ahora bien para que haya la unificación del cuerpo propia del estadio del espejo la condición entonces de esa operación es que haya extracción del objeto. Entonces la Kahn ubica como en la neurosis a partir de esa extracción del objeto el cuerpo se produce como una superficie como una superficie unificada alrededor de agujeros corporales alrededor de orificios ya no es una pura superficie como era en la imagen especular del estadio del espejo el texto del estadio del espejo sino que es una superficie agujereada por múltiples orificios que son las zonas erógenas y esas zonas erógenas son las que le dan conexión de lo imaginario de la superficie especular del cuerpo le dan la conexión con el goce con el goce que está dado en esas zonas erógenas entonces el cuerpo se construye a condición de la extracción de los objetos esos son los orificios corporales cuando no se produce la extracción del objeto estamos en el campo de la psicosis donde no hay separación entonces se produce el cuerpo desarmado de la psicosis en la psicosis hay estadio del espejo pero se trata de un cuerpo dispuesto a fragmentarse dispuesto a fragmentarse en la esquizofrenia donde más claro se ve esa fragmentación en la paranoia más bien esa fragmentación se ubica no en el campo del yo sino en el campo del semejante entonces se multiplica el semejante bajo formas persecutorias etc o sea lo que se fragmenta en la paranoia más bien es el otro como Schreber que dice que hay 40 60 almas de Fletzi alrededor de él etc se fragmenta el otro mientras que la esquizofrenia se fragmenta el cuerpo propio pero entonces la experiencia del cuerpo en la neurosis y la experiencia del cuerpo en la psicosis es diferente según que se dé esta extracción del objeto o no o sea que haya pérdida de voce inicial en la neurosis y también en el autismo podemos ubicar justamente que en la medida en que también no se produce la separación del objeto o la extracción del objeto en el autismo directamente no se construye la imagen muscular bueno y tenemos un tercer momento en la construcción o sea que primer momento del cuerpo relación de lo imaginario del cuerpo a lo simbólico del ideal del hecho segundo momento del cuerpo relación de lo imaginario del cuerpo con las zonas erógenas y con el objeto A tercer momento del cuerpo lo que Lacan llama el cuerpo hablante el misterio del cuerpo hablante y en ese misterio del cuerpo hablante lo que Lacan ubica es una temporalidad anterior a la temporalidad especular y anterior incluso al lenguaje que es el momento donde se produce el traumatismo el agujereamiento que va a permitir todas las formas del anudamiento el agujero inicial que es producido a partir de la primera del primer encuentro de lo simbólico con el cuerpo con el cuerpo entendido como pura materia ya no como la imagen completa especular porque todavía no estamos en ese momento y a eso Lacan lo ubica como el cuerpo del parletre o sea lo ubica en un tiempo anterior a la constitución del sujeto del sujeto del inconsciente Lacan habla del parletre del hablacer ahora ese parletre ese hablacer no es el hablacer del lenguaje sino que es el hablacer de una primera entrada de lo simbólico que Lacan llama la lengua la lengua no es el lenguaje entendido como una oposición significante como un sistema significante sino que es la primera entrada de lo sonoro por ejemplo en la la lación del bebé por ejemplo los ruidos o en el ruido que escucha por parte del otro cuando todavía no tiene el lenguaje un elemento sonoro un eco un murmullo donde todavía no están diferenciados los significantes y en esa sonoridad el cuerpo dice Lacan funciona como una caja de resonancia como una como si fuera una una bolsa donde se hace eco y se hace eco de un decir que es ese decir de la lengua donde todavía no hay significantes aislados bueno a eso Lacan lo llama el misterio del cuerpo hablante y dice que ese cuerpo se siente pero que no se puede decir demasiado de ese cuerpo que se siente y que ese cuerpo se lo tiene dice Lacan y ese cuerpo es la primera forma de entrada del goce en el cuerpo entonces tres conceptualizaciones de Lacan en relación al cuerpo y siempre que hablamos del cuerpo hay que ubicar bueno de cuál cuerpo estamos hablando básicamente porque digo para no hacer lo que muchas veces hacemos en el psicoanálisis que es esa cosa medio de bolsa de gato que el cuerpo es lo mismo decir el cuerpo hablante sería lo mismo el cuerpo de la histeria que el cuerpo de alguien que habla bueno para diferenciar los lugares cuando hablamos del cuerpo hablante estamos hablando de esta última conceptualización de Lacan que no es lo mismo que la del estadio del espejo sino que son como distintas modalidades de conceptualización del cuerpo lo cual no quiere decir que una se oponga a la otra que una no que cuando una funciona la otra no funciona o que la última anule a las anteriores ni nada de eso simplemente Lacan está ubicando modalidades consecuencias clínicas diferentes en cada conceptualización y en relación a esta última concepción del parletre y del cuerpo hablante Lacan construye una oposición que la vamos a tomar en relación a la neurosis obsesiva porque en su texto todo esto es la última enseñanza tanto el concepto de la lengua como el concepto del parletre como el cuerpo hablante son conceptos que se ubican a partir del seminario 20 en adelante entonces en un texto correlativo a su seminario 22 que es la tercera Lacan establece una diferenciación que la va a ubicar en el nudo aplanado no nos vamos a meter con eso porque sería muy difícil pero si en relación a la neurosis obsesiva nos interesa una diferenciación entre dos modos de el goce que Lacan ubica como el goce que se sitúa entre lo imaginario y lo real y que Lacan lo llama goce en el cuerpo que es un goce que se siente pero que no se puede decir nada sobre él que está relacionado con el goce femenino pero no es exactamente el goce femenino y a eso se opone un goce entre simbólico y real que es el goce fálico que Lacan lo ubica como el goce fuera de cuerpo a ese goce fálico fuera de cuerpo porque está ubicado en relación a un elemento que pertenece al cuerpo pero a la vez no pertenece al cuerpo porque viene del significante que es el falo o sea el falo obviamente no es el pene sino que es un significante que proviene de la cultura que previene exclusivamente de lo simbólico entonces el goce fálico es un goce fuera del cuerpo pero es un goce propio del sujeto o propio del parletre entonces el parletre se ubica se divide en sus goces en relación a este goce fuera del cuerpo y el goce en el cuerpo esto nos importa porque va a poner porque va a estar en juego en relación en la clínica de la neurosis ofensiva bueno esto entonces para ubicar una introducción ustedes lo van a desarrollar a desplegar mucho más en próximas clases pero como condición para trabajar la cuestión de la neurosis obsesiva ¿por qué ubico esto? porque Lacan va a situar que en la neurosis obsesiva desde el inicio cuando empieza a trabajar perdón concluyo algo de lo que venía diciendo se entiende que entonces todas las veces que Lacan habla del cuerpo se está refiriendo a lo imaginario pero lo imaginario va tomando cada vez más un carácter de relación entre lo imaginario y lo real entre la imagen del cuerpo y el goce del cuerpo en la primera enseñanza en el estadio del espejo el cuerpo está más ubicado en relación al significante pero ya en la segunda enseñanza en el seminario 10 y 11 el cuerpo ya está ubicado en relación a las zonas erógenas y a los objetos A o sea a las pulsiones y en el tercer momento el cuerpo está ubicado en esta relación entre imaginario y real también como articulación con el goce pero con el goce ubicado ubicado en la lengua y en esta distribución de goce en el cuerpo o fuera del cuerpo entonces siempre que Lacan se remite al cuerpo en las tres épocas el punto de partida es lo imaginario pero en las en la última época lo imaginario ha cobrado un carácter mucho más importante como consistencia que la que tenía en la primera enseñanza porque muchas veces cuando hablamos del imaginario lo entendemos como como lo imaginario bueno pero eso es imaginario bueno pero acá lo importante no es eso eso es el imaginario etcétera lo entendemos como si fuera algo menor en la última enseñanza cuando Lacan habla del cuerpo le da un carácter importante a lo imaginario por esta conexión con el goce entonces vamos ahora sí a la neurosis obsesiva en la neurosis obsesiva ¿por qué parto de esta introducción? porque Lacan siempre que trabaja la neurosis obsesiva ubica su relación a lo imaginario justamente entonces venimos planteando la cuestión de lo imaginario en relación a el cuerpo y Lacan siempre que habla de la neurosis obsesiva plantea que el neurótico obsesivo tiene su centro en lo imaginario pero ahora a partir de esto que hemos trabajado de las conceptualizaciones del cuerpo se entiende más que el neurótico obsesivo no se queda solo en lo imaginario de la relación al semejante al otro con minúscula sino que en la neurosis obsesiva la relación de lo imaginario con el goce tiene un papel fundamental primero Lacan habla de que el neurótico obsesivo tiene una construcción reforzada de su yo es decir que el yo de lo obsesivo es un yo fuerte lleno de mecanismos de defensa que a diferencia de la histeria que solo tiene la defensa de la represión y se las arregla con la defensa de la represión la neurosis obsesiva tiene la represión y varios otros mecanismos auxiliares y esos mecanismos auxiliares se producen porque la defensa obsesiva como planteaba Freud en la trayectoria típica de la neurosis obsesiva la defensa obsesiva queda infiltrada por la pulsión entonces Freud describía cómo se daba una primera defensa donde se producía la represión y entonces el retorno de esa represión era un síntoma pero ese síntoma tenía una carga extra de satisfacción pulsional entonces se tenía que producir una nueva defensa contra ese síntoma entonces ya no era la lucha contra la representación primera sino que ahora era la lucha contra el síntoma mismo y esa lucha contra el síntoma también se infiltraba de ese goce o de esa satisfacción pulsional entonces hay que hacer una nueva lucha contra ese síntoma secundario que eran las compulsiones y bueno y eso no se detenía entonces en la neurosis obsesiva Lacan de entrada plantea leyendo a Freud que hay un yo reforzado un imaginario reforzado por muchas defensas y por otro lado hay un exceso de goce del cual el aparato intenta defenderse permanentemente ese exceso de goce es la presencia de la pulsión y Lacan ubicaba como la fijación perdón Freud ubicaba como la fijación de la neurosis obsesiva estaba dada por un más de satisfacción mientras que la fijación de la histeria estaba dada por un menos de satisfacción de ahí toda la cuestión del deseo insatisfecho mientras que del lado de la neurosis siempre hay un más a nivel de su relación a lo funcional en ese más es que el obsesivo debe defenderse entonces ya esto marca una primera dimensión de la relación del obsesivo a su cuerpo que es la relación a un cuerpo en el cual el exceso pulsional está puesto en juego de entrada o sea que hay algo de la dimensión de un exceso pulsional un más de goce como decíamos a diferencia de la histeria contra lo cual el obsesivo debe defenderse entonces en ese punto en esa defensa está puesto en juego la modalidad de relación al cuerpo en la cual en ese cuerpo o bien se da un exceso de satisfacción que el sujeto siente o bien se da una defensa y una formación reactiva frente a ese exceso de satisfacción que el sujeto siente y la relación a la sexualidad del lado de la neurosis obsesiva siempre está dada por una relación a ese exceso a eso que está en más con lo cual en la neurosis obsesiva el modo de tener un cuerpo y el modo de sentir un cuerpo siempre está ligado a algo de la prohibición es decir que el cuerpo se vive con culpa en la neurosis obsesiva ligado a la culpa ligado a la deuda ligado al super yo a la culpa en el sentido moral no a la culpa en el sentido de no sé comí mucho y ahora tengo que hacer dieta sino en el sentido de la culpa ligada a un exceso sexual del cual Floyd habló desde el inicio de ese exceso de ente sexual del cual el obsesivo específicamente debe defenderse con lo cual ya se produce una primera relación del sujeto con su satisfacción que es esa dimensión de lo prohibido la dimensión de la culpa cuando Freud hace su trabajo sobre la neurosis obsesiva fundamental que es la del hombre de las ratas se ubica como ya en la neurosis infantil del hombre de las ratas se produce este primer encuentro con un goce que es un exceso para el niño para el hombre de las ratas cuando niño que era la presencia de la pulsión escópica de debo ver mujeres desnudas que ocurre a partir de él espiando a sus nodrizas donde dice que era un niño que se le metía debajo de las faldas a las nodrizas a cada rato se le estaba metiendo debajo la pollera y mirándole la bombacha a todas las pobres muchachas que estaban laburando entonces aparece dice Freud ya un síntoma obsesivo completo una neurosis obsesiva completa porque se produce en ese punto la forma lógica del síntoma obsesivo la forma lógica es el sí entonces que es sí y ya aparece en este sí entonces la defensa puesta en juego no aparece solo el deseo ver mujeres desnudas sino que aparece una oposición donde ya está puesta en juego la prohibición que es la primera representación obsesiva del hombre de las ratas que es si deseo ver mujeres desnudas mi padre morirá entonces ahí hay una forma lógica del sí entonces que pone en juego una representación obsesiva y pone en juego la el exceso de goce con su defensa es decir ya está presente la pulsión escópica y la defensa contra la pulsión escópica cuando el niño tiene cinco años ahora bien en su primera representación en su primer recuerdo en un recuerdo encubridor que tiene el hombre de las ratas se pone en juego otra pulsión que es la pulsión sádica y este recuerdo es un recuerdo de antes no a los cinco años cuando se le metía abajo de las faldas a las nodrizas sino un recuerdo de aproximadamente los tres años que es la paliza del padre a partir de que él había hecho algo que estaba mal que no recuerda que era entonces el padre le pega y él que tiene muy pocas palabras disponibles que no no sabía muchas palabras le contesta el padre eh tú lámpara pañuelo plato que es como decirle vos hijo de puta pero no sabía decir hijo de puta entonces le dice las únicas palabras que conocía algunas palabras que le salieron bajo modo bajo tonalidad de insulto este recuerdo encubridor y la can presta mucha atención a los recuerdos encubridores porque los recuerdos encubridores en los grandes casos del psicoanálisis remiten al fantasma remiten a cuál es el objeto del fantasma recuerdan el recuerdo encubridor de Dora chupándose el dedo y tirándole la oreja al hermano donde está puesto en juego en Dora la pulsión oral en ese recuerdo encubridor y ahí la can en intervención sobre la transferencia designa la matriz fantasmática de Dora bueno acá en este recuerdo del hombre de las ratas donde en este recuerdo encubridor también se pone en juego la matriz fantasmática del hombre de las ratas lo que el hombre de las ratas en este recuerdo pone en juego es su enojo su furia contra el padre situada en relación a un una satisfacción o un goce sádico al goce de querer pegarle al padre querer vengarse del padre luego querer matar al padre y ese goce sádico ligado al erotismo anal ligado al objeto anal va a ser el eje de todo el análisis del hombre de las ratas cuando empieza su análisis con Freud dice bueno yo mi padre ha muerto yo sé que no lo maté a mi padre pero sin embargo se me presenta todo el tiempo la representación de que yo he matado a mi padre y Freud le dice sí efectivamente usted es un criminal entonces él dice que se siente un criminal le dice efectivamente usted es un criminal pero no sabemos cuál es el crimen y esto es lo que hay que trabajar y a partir de ahí todo el trabajo del análisis del hombre de las ratas está ligado a su sádismo a tomar posición el sujeto frente a su propio sádismo y todos los recuerdos de matar a la dama matar al padre todos los síntomas ligados a eso etc entonces en relación a ese sádismo está puesto en juego el objeto anal que va a ser el eje del trabajo del análisis del hombre de las ratas está puesto en juego su fantasma anal sádico situado desde ese primer recuerdo en Corridor entonces todo esto para decir que la relación del hombre de las ratas al cuerpo a su propio cuerpo está ligada a un modo de satisfacción que es la satisfacción sádica y su relación al cuerpo va a estar ligado a ese punto de por un lado una satisfacción sádica y por otro lado una defensa permanente contra esa satisfacción sádica y ahí está la cuestión de cómo es la defensa permanente les decía que por un lado está la represión por otro lado los mecanismos auxiliares los mecanismos auxiliares que Freud sitúa en relación a la represión porque la represión no es suficiente entonces hay que agregar otros mecanismos auxiliares los tres mecanismos auxiliares fundamentales son la formación reactiva la anulación y el aislamiento el aislamiento consiste en aislar dos representaciones para que nunca tengan relación entre sí no sólo el corte que produce la represión sino agregado un aislamiento entre las representaciones como si fuera un reforzamiento de la represión la anulación consiste en anular lo acontecido o sea negarlo y la formación reactiva consiste en oponer lo contrario lo reactivo a la satisfacción puesta en juego entonces por ejemplo si su satisfacción es una satisfacción sádica su formación reactiva es ser un hombre excesivamente bueno y agradable y y y bondadoso incluso temeroso frente a todo lo que tenga que ver con el sadismo incluso medio cobarde frente a todo lo que tenga que ver con el sadismo entonces justamente en esa formación reactiva pone en juego una modalidad de relación al sadismo que es lo opuesto al sadismo entonces ahí está todo el punto de bueno en su relación a sí mismo y a su propio cuerpo él se va a presentar del lado del bueno y del lado del que hace las cosas bien y que es amable para nosotros pero por otro lado va a estar en juego su dimensión sadica en sus síntomas y entonces ahí tenemos esos síntomas graciosos del hombre de las ratas como por ejemplo el poner y sacar la piedra cuando iba a pasar su amada con el carruaje entonces él ponía la piedra sacaba la piedra porque por ahí el carruaje se iba a romper con la piedra y ella se iba a golpear pero después decía no, no, no está mal y volvía a poner la piedra donde ahí ponía en juego su satisfacción y después volvía a sacar la piedra y después volvía a poner la piedra entonces en ese punto se pone en juego una dimensión de la relación del sujeto al propio cuerpo que tiene que ver con la las dos modalidades o bien del exceso de goce o bien de la defensa contra ese goce con lo cual la relación al cuerpo no es una relación de no es una relación fácil al propio cuerpo sino que es una relación así de oposición donde o bien el goce está tomado de un modo de exceso o bien el goce está prohibido y entonces la otra modalidad que se pone en juego a partir de esta prohibición es la modalidad de la culpa la deuda la autoacusación entonces la relación la relación al cuerpo del obsesivo en esta línea tiene tres modalidades hasta acá la modalidad de una relación a un goce que se vuelve excesiva es decir empieza de una modalidad de un modo regulado pero siempre está la posibilidad de que se desregule que se vuelva excesiva o bien es la modalidad o bien la modalidad del exceso o bien la modalidad de la formación reactiva donde ese goce queda vaciado y queda quizás sublimado o bien la modalidad de la culpa y la prohibición entonces esto aparece en la clínica habitual de la neurosis obsesiva el obsesivo que está en estado de vaciamiento de goce donde vive su vida de un modo aburrido y de un modo de un modo desconectado de su propio cuerpo desconectado de su propio deseo que es el punto donde se pone en juego la defensa y se pone en juego la prohibición y ese es un punto importante porque en esa modalidad el obsesivo vive como si no tuviera cuerpo como si como si su existencia fuera sin cuerpo o bien la relación a un goce en exceso que se lo permite a veces pero que se vuelve un goce prohibido un goce que lo deja en estado de culpa entonces la relación a los excesos del obsesivo ya sea los excesos sexuales los excesos del alcohol de la droga de todas las modalidades del exceso o bien una relación culposa al propio cuerpo que está dada por la dimensión superyórica y en esa dimensión superyórica y culposa el obsesivo está en situación más bien de sacrificio de sacrificio corporal trabajando para el otro por ejemplo el workahólico el que trabaja demasiado el que da demasiado el demasiado oblativo el que está todo el día trabajando el que se está todo el día quejando porque no le alcanza la plata y entonces tiene que trabajar mucho y entonces esto y lo otro que está en esas dos dimensiones o del cuerpo vaciado porque está actuando la defensa o del cuerpo culposo porque está puesto en juego el superyórico y después viene de mal humor a la casa y se toma tres whiskeys y entonces se entra en el estado exceso se fuma tres porros y entra en el estado exceso bueno esto es el modo de relación al cuerpo que es un poco problemática en la neurosis obsesiva esas tres modalidades entonces son modalidades clínicas que no son las únicas por supuesto en la neurosis obsesiva pero son tres modalidades de tener un cuerpo en la neurosis obsesiva donde lo que se pone en juego en esta articulación es principalmente de lo que les dije de los tres tiempos de trabajar la cuestión del cuerpo en la enseñanza de Lacan del cuerpo que estamos hablando es de la segunda modalidad del cuerpo la de la imagen del cuerpo con sus objetos A y de hecho estuvimos ubicando en el hombre de las ratas como el hombre de las ratas se relaciona con la pulsión anal sádico anal y cómo se relaciona con la pulsión escópica en la infancia estoy viendo si me están haciendo preguntas en el chat porque ahora voy a pasar a una segunda parte hay alguien que está muy interesado en mandar una propaganda porno parece porque veo en el ya está bloqueado si refrescas no lo ves más bueno ahí teníamos en realidad me estaba escuchando bien y estaba hablando del exceso de voces digamos entonces estaba interesado en la clase y estaba hablando de 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 hablan dicen en el exceso de voces bueno si si hay preguntas o eso pueden ir haciéndolas pero hasta acá perdón ahí Javier decía si podrías ampliar sobre el origen de ese exceso de voces en relación al punto de fijación bueno lo lo ubiqué pero lo lo vuelvo a situar el punto de fijación de Freud propio de la neurosis obsesiva es el punto de fijación anal Freud tiene una modalidad evolutiva de pensar el punto de fijación y en la modalidad evolutiva de Freud Freud ubica no sólo las etapas más conocidas que son la oral anal y fálica sino que Freud a partir de su texto de introducción al narcisismo modifica esta idea y ubica dos etapas anteriores a la oral anal fálica y que son las etapas propias de la psicosis entonces hace una otra construcción de su de la evolución de la libido plantea que la primera etapa el primer momento de aparición pulsional es el autoreotismo donde todavía no hay unificación de las pulsiones el segundo momento es el momento donde se constituye el narcisismo donde las pulsiones se organizan tomando al cuerpo como primer objeto pulsional a partir de tomar al cuerpo como primer objeto pulsional se produce una primera organización pulsional que es lo que se llama libido o sea a partir de ahí del narcisismo podemos hablar de la libido por eso hablamos de las pulsiones en plural y de la libido en singular porque justamente se produce una unificación de las pulsiones en la libido que primero es yoica y luego es de objeto porque primero se constituye un primer objeto que es el cuerpo propio y ahí se produce la constitución del yo que es lo que Freud plantea bueno debe haber un nuevo acto psíquico o una nueva acción psíquica según la traducción para que se unifiquen las pulsiones tomando al cuerpo propio como objeto entonces ahí tenemos dos primeras etapas autoreotismo y narcisismo y lo que Freud va a plantear ahí en introducción al narcisismo es que si la libido queda fijada en estas dos etapas o en alguna de estas dos etapas ese es el punto de fijación de la psicosis luego de la etapa del narcisismo la libido toma por objeto a un objeto externo entonces la libido entra en la nueva etapa que Freud llama el periodo de la elección de objeto y en ese periodo de la elección de objeto ubica estas tres etapas oral anal y fálica o sea que en introducción del narcisismo él está releyendo lo que dijo en tres ensayos está agregando algo a tres ensayos no hay solo oral anal y fálica sino autoreotismo narcisismo oral anal y fálica bueno lo que Freud plantea hay en introducción narcisismo es que la libido cuando ya ha entrado en el periodo de la elección de objeto ya no vuelve al autoreotismo del narcisismo sino que queda si hace una regresión al punto de fijación vuelve a ese periodo de la elección de objeto entonces dice cuando la libido vuelve a ese periodo no pierde los objetos siempre queda en el campo de los objetos pero lo sustituye por objetos de la fantasía o según el término en alemán del fantasma es decir que el fantasma neurótico tiene la característica de poner en juego ese punto de fijación oral anal o fálico bueno lo que estuvimos trabajando el hombre de las ratas es como el hombre de las ratas queda fijado a ese sadismo anal con el cual construye ese su punto de fijación dentro del periodo de la elección de objeto en el sadismo anal con lo cual ahí Freud sitúa esta diferencia entre el punto de fijación psicótico y el punto de fijación neurótico Lacan no toma la teoría evolutiva de Freud la teoría cronológica evolutiva de Freud pero si Lacan relee el punto de fijación de Freud como el fantasma el fantasma lacaniano es el punto de fijación freudiana entonces en la constitución del fantasma el fantasma elige uno de los objetos pulsionales como su objeto preferencial entonces toda la satisfacción pulsional va a estar organizada por el objeto del fantasma bueno es una otra manera de Lacan de plantear la fijación freudiana entonces bueno en la neurosis obsesiva lo más habitual del fantasma obsesivo es el fantasma anal pero también Lacan dice que puede haber un fantasma escópico o un fantasma invocante en relación a la voz o sea no solo el fantasma anal es el típico de la neurosis obsesiva sino el seminario 10 ubica como el fantasma obsesivo también puede estar ligado a la voz o a lo escópico y de hecho en el hombre de las ratas encontramos los dos objetos el objeto anario y el objeto escópico en este si deseo ver mujeres desnudas mi padre morirá de los cinco años bueno entonces hasta acá entonces no sé si con esto te respondo la pregunta pero básicamente de lo que se trata es de esta relación del obsesivo a su propio cuerpo con estas tres modalidades la el exceso el cuerpo vaciado de goce por la defensa o el cuerpo culposo o en deuda o en este plano super yoico el cuerpo sacrificial lo que encontramos mucho en la clínica de la neurosis obsesiva del cuerpo sacrificado del workahólico del trabajo para el otro de la demanda del otro etc la segunda vía es la vía de esto que Lacan plantea en la última enseñanza que es en esta división entre el gocefálico y el goce en el cuerpo porque un elemento que quiero agregar en esta segunda parte de la clase en relación a la dimensión de la clínica obsesiva es la relación al falo en la neurosis obsesiva al falo entendido en dos dimensiones en tres dimensiones el falo Lacan lo ubica primero diferenciando el falo simbólico y el falo imaginario entonces plantea el falo simbólico es una fórmula vacía como una fórmula como una función matemática el falo simbólico es el significante del deseo no es ninguna imagen no es ni el pene ni el niño ni ninguna de las imágenes que podamos tener del falo es simplemente el significante del deseo es el deseo funcionando al cual no se lo puede nombrar cuando lo nombramos y lo representamos al falo o sea cuando decimos yo deseo tal cosa ya pasamos al plano del falo imaginario ahí sí depende de las significaciones del sujeto el falo imaginario es todo lo que pueda estar ligado al deseo a la representación del deseo es decir yo deseo tal cosa yo quiero tal cosa a mí me gusta tal cosa a mí me enamora tal cosa a mí me calienta tal cosa todo eso estamos en el plano del falo imaginario pero después está la tercera dimensión del falo que es el goce fálico donde Lacan pone en juego un goce ligado a ese significante del deseo y que tiene ciertas características que es un goce limitado medible regulado localizado en el cuerpo y articulado con la palabra se puede hablar de ese goce fálico y en las fórmulas de la sexuación él ubica como tanto el hombre como la mujer se sitúan de distintos modos en relación a ese goce fálico o sea el goce fálico no es solo del lado hombre sino que tanto el lado hombre como el lado mujer se ubican en distintas posiciones frente a ese goce fálico el goce el lado hombre se ubica únicamente solamente en relación a ese goce fálico mientras que el lado femenino no todo ubicado en ese relación a ese goce fálico ahora bien por eso ubico esta cuestión en relación al cuerpo porque Lacan designa a ese goce fálico como un goce fuera del cuerpo y ese goce fuera del cuerpo está ligado por un lado a en lo imaginario ligado a el órgano del cuerpo a los genitales tanto masculinos como femeninos en el sentido de como eso se significa como significación imaginaria pero luego está ligado a los objetos pulsionales el goce fálico dirige hacia los objetos pulsionales y en ese sentido Lacan lo designa como un goce fuera del cuerpo porque siempre dirige hacia los objetos por ejemplo en el hombre de las ratas dirige hacia el objeto anal o hacia el objeto escópico como en la neurosis obsesiva no necesariamente no siempre pero la neurosis obsesiva muchas veces muy frecuentemente se da en los hombres es preponderante en la neurosis obsesiva ese modo de goce que es un modo de goce fuera del cuerpo ligado a los objetos sanos con lo cual el obsesivo la parte fundamental de su goce está situado fuera del cuerpo y ese es un punto importante en la neurosis obsesiva que la neurosis obsesiva tiene muy poco de cuerpo aparece muy poco el cuerpo en la neurosis obsesiva vamos a escuchar en el discurso de la histeria una referencia permanente al cuerpo el cuerpo es sede de los significantes el cuerpo todo el tiempo se presenta en el análisis como como sede de los significantes tengo un dolor que no sé qué es qué se le ocurre y no que ayer y tal cosa y me pelé con mi mamá y entonces no sé qué y justo en ese instante cuando ella me dijo tal cosa sentí este dolor en la cabeza que hace tres días que lo tengo no sé qué es y no sé qué ¿qué le dijo su mamá? tal cosa ah bueno entonces en ese punto el cuerpo es sede del significante bajo el modo que Freud trabajó por la vía del cuerpo conversivo de la histeria el cuerpo todo el tiempo ligado a significantes que se ponen en juego en el mismo cuerpo las manifestaciones conversivas del significante que no necesitan ser una tos repetitiva siempre fijada como la de Dora sino que como decíamos es un cuerpo muy ligado al significante con lo cual no solo tiene un síntoma que se repite permanentemente sino que el cuerpo viene a hablar al consultorio al diván muy frecuentemente entonces hay dolores sensaciones sensaciones extrañas molestias etcétera de un cuerpo que se presenta frecuentemente y cada tres sesiones estamos hablando de alguna referencia del cuerpo mientras que en la neurosis obsesiva podemos pasar meses años sin que el cuerpo aparezca el cuerpo aparece clínicamente en esta modalidad de el fuera de cuerpo del gocefálico el cuerpo aparece bajo algunos modos ya por supuesto estamos ya ubicamos estas modalidades en relación al objeto A y al exceso de goce ya habíamos ubicado o el exceso o el vaciamiento o el cuerpo prohibido o culposo eso por un lado otras modalidades clínicamente situadas en relación a el goce fuera de cuerpo otras modalidades de presentación clínica son por un lado el cuerpo del lado de la rivalidad fálica el lado del cuerpo ligado a la competencia fálica el cuerpo del futbolista argentino por ejemplo el futbolista argentino que no es el futbolista que va a jugar a la cancha sino el futbolista que ve partidos todo el día que habla de Boca de River que se pelea con los otros porque ganó Boca porque ganó River porque esto porque el Mundial por esto por lo otro no es necesariamente el tipo deportista que está todo el día haciendo gimnasio jugando al fútbol también puede serlo pero es el cuerpo ligado a la competencia fálica a la competencia con los otros hombres lo cual implica la cuestión discursiva de las modalidades de la rivalidad fálica de los modos de lo que tiene que ver con el propio cuerpo la relación al propio cuerpo a partir de la rivalidad con el otro o sea me refiero no solo el deportista que le quiere ganar el partido de tenis o de no sé qué al otro sino el que compite con el otro donde el otro hombre que siempre está puesto en juego en alguna modalidad muy diferente a la otra mujer de la histeria el otro hombre siempre está en posibilidad de victoria fálica sobre el sujeto y entonces siempre hay esa comparación que en nuestro lenguaje popular está ubicada como el que la tiene quien la tiene más grande digamos pero ese quien la tiene más grande toma múltiples formas a nivel de la clínica en el sentido de una rivalidad con el otro hombre el otro hombre posible digamos no el otro hombre necesario el otro hombre que podría existir o no y en esa rivalidad con ese otro hombre se pone en juego la dimensión de la competencia fálica que determina la relación del sujeto a su ideal de yo que determina su como decíamos su autoestima o sea su autoestima está ligada a ese punto de rivalidad con el otro hombre lo cual implica la clínica de los celos la clínica de 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 la posesividad obsesiva en relación al objeto amoroso la clínica de la confrontación de la rivalidad con el otro la clínica de el sadismo en relación al otro quien gana la gastada el bullying el tratar de bajar al otro para subir yo o de sentir que cualquiera con cualquier chiste o cualquier cosa me baja para subir él toda una serie de modalidades de la rivalidad fánica donde está puesto en juego el cuerpo por ejemplo en la modalidad deportiva pero en juego está puesto en juego el cuerpo como instrumento para esa competencia no un cuerpo que se siente no un cuerpo al que se está conectado sino un cuerpo herramienta ahí hay entonces una dimensión clínica del cuerpo en juego en la neurosis obsesiva que es el cuerpo herramienta para la rivalidad fálica una forma clínica común del cuerpo en la neurosis obsesiva otra forma clínica común del cuerpo en la neurosis obsesiva no ligada a esas tres formas que dijimos del exceso etcétera es la modalidad la modalidad del cuerpo que adquiere la dimensión de ese fuera de cuerpo bajo forma de lo siniestro del cuerpo de lo de lo que aparece como lo no habitual del cuerpo que es lo habitual sería ese cuerpo recubierto fálicamente cuando no está el cuerpo recubierto fálicamente en esto que te decía del cuerpo de la rivalidad etcétera etcétera aparece otra dimensión del cuerpo que es la dimensión siniestra del cuerpo que es todas las relaciones al cuerpo angustiante cuando el cuerpo aparece en su faz de angustia entonces ahí tenemos otra modalidad que las mujeres destacan mucho de los hombres obsesivos que es por ejemplo el hombre que no sé tiene 36 9 de fiebre y entonces se tira en una cama a llorar porque está muy enfermo y tiene una gripe terrible y por favor cuídenme y no sé qué pero qué tenés no me soné la nariz dos veces y tengo 36 9 de fiebre y estoy muy mal y me siento muy mal y no sé qué y así está tres días hinchando la pelota con eso con que se sonó la nariz dos veces bueno en ese punto ¿por qué el cuerpo toma esa forma que muchas veces es el cuerpo hipocondríaco porque es el cuerpo en el punto donde no está recubierto fálicamente donde aparece la dimensión angustiante del cuerpo cuando el cuerpo no funciona del lado de el cuerpo del fuera de cuerpo que es el gocefálico el cuerpo toma una modalidad siniestra siniestra en el sentido lo decía en chiste lo del cuerpo lo del la 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 modalidad eh de la de la enfermedad exagerada pero justamente esa enfermedad exagerada tiene que ver con formas de la hipocondría que no necesariamente se trate de un síntoma hipocondríaco o sea hay muchos obsesivos con síntomas hipocondríacos que se angustian ante la primera aparición de algo en el cuerpo que no funcione del modo típico y aparece alguna posibilidad de una enfermedad rápidamente fantasean un cáncer fantasean cosas terribles pero eso es el síntoma hipocondríaco en muchos neurosis obsesiva otra modalidad que no es necesariamente la forma hipocondríaca de tengo cáncer es la modalidad de el cuerpo que angustia cuando no está recubierto fálicamente cuando funciona normalmente está recubierto fálicamente cuando hay algo diferente aparece esa dimensión siniestra que toma formas de pequeñas hipocondrías digamos ahí decían en el chat ¿cómo? se interrumpa esta cuestión digamos el acento que tiene obsesivo la cuestión de la muerte tiene que ver con su constitución libidinal del cuerpo y este cuerpo no recubierto libidinalmente ¿hablas de la estructuración del sujeto en la operación de estructuración digamos la extracción del objeto la relación al otro digamos este no recubierto libidinalmente ¿a qué hace referencia? ¿algo estructural? no, no por eso como cuestión aclaratoria no es no recubierto libidinalmente sino no recubierto fálicamente o sea el punto es tomando en cuenta esta última modalidad de la enseñanza de Lacan que es el goce fálico como fuera de cuerpo esto implica que en la neurosis obsesiva particularmente lo que se pone en juego principalmente es ese goce fálico fuera de cuerpo que es un modo de estar en relación al cuerpo pero fuera de cuerpo lo cual no quiere decir que no esté recubierto libidinalmente el cuerpo al contrario está muy recubierto libidinalmente pero bajo la forma pulsional bajo la forma de los objetos A que es que sigue siendo goce fálico entonces la modalidad de relación al cuerpo es una modalidad de relación recubierta fálicamente habitualmente el cuerpo en la neurosis obsesiva está recubierto fálicamente con todas las modalidades que le decía de la competencia etcétera etcétera pero cuando ese recubrimiento fálico falla en algún punto ahí se produce una especie de caída del obsesivo en relación a estas modalidades al modo del cuerpo que aparece como el cuerpo siniestro o del cuerpo que aparece como el cuerpo enfermo lo que justamente aparece como el punto de caída del recubrimiento falso no me refería a algo de la estructuración inicial como una falla en la estructuración inicial porque justamente lo que ya Freud plantea es que al contrario la neurosis obsesiva es una neurosis bien constituida bien consistente con su punto de fijación con toda una serie de elementos producidos a nivel estructural que por eso lo constituyen como tipo clínico y Lacan también le da a un tipo clínico constituido y estructurado la neurosis obsesiva está estructurada justamente el problema es que a veces está demasiado estructurada y para desestructurarla hace falta un gran trabajo el análisis produce efectos justamente de desestructuración o lo que Lacan ubica como la histerización del discurso en la neurosis obsesiva porque permite salir de ese reforzamiento yoico y salir de ese reforzamiento fantasmático y salir de ese reforzamiento fálico o sea ahí tenemos estas tres capas de las que estoy hablando un reforzamiento yoico inicial de las defensas yoicas un reforzamiento fantasmático en relación a los objetos A y un reforzamiento fálico en relación a ese modo de goce fálico bueno ahí están todas las capas que se ponen en juego a nivel de la neurosis obsesiva y ahí están en todas esas capas los modos de relación al cuerpo que el obsesivo tiene por eso todo esto les decía de cómo en la histeria tenemos una referencia permanente al cuerpo que justamente es un cuerpo permeable es un cuerpo ligado al significante es un cuerpo no recubierto por todas esas capas un cuerpo mucho más poroso a lo simbólico y al significante mientras que el cuerpo obsesivo es un cuerpo defensivo una una gran coraza dada por estos tres recubrimientos yoico fantasmático y fálico entonces la relación del sujeto obsesivo a su propio cuerpo es bastante problemática está en esa primera dimensión que les decía o bien del exceso o bien del vaciamiento o bien del super show o está en este punto del recubrimiento fálico o en los momentos donde se falla el recubrimiento fálico caídas donde aparece el cuerpo angustiante y el cuerpo siniestro y en esas caídas el sujeto de algún modo pierde su relación al cuerpo por eso cuando aparece alguna presencia de lo real en la relación al sujeto es todo un acontecimiento cuando aparece algo del cuerpo por ejemplo un elemento habitual en la neurosis obsesiva la paternidad la presencia de otro cuerpo la presencia del cuerpo del hijo es algo que deja muy perplejo al obsesivo en el punto donde se tiene que ocupar de otro cuerpo sin tener un cuerpo entonces es toda una dificultad poder ocuparse de ese otro cuerpo cuando su propia relación al cuerpo es una relación bastante poco frecuente se entera de que tiene un cuerpo cada algunos meses entonces algunos meses se acuerda de que tiene un cuerpo y hace algo lo cual no quiere decir que se entera de que tiene un cuerpo porque ese cuerpo se enferma se entera de que tiene un cuerpo porque en general siente poco el cuerpo tiene poca conexión al cuerpo su conexión lo cual no quiere decir que no use su cuerpo justamente el deportista está todo el día usando el cuerpo está todo el día de partido en partido de corriendo de la natación de esto de lo otro está todo el tiempo en relación a su cuerpo pero bajo la modalidad del recubrimiento fálico del cuerpo el deportista quizás está todo el día no sé el entrenador el director el personal trainer etcétera el nutricionista están todo el tiempo hablando del cuerpo pero de un cuerpo recubierto fálicamente bueno bien bueno en realidad me agradezco la aclaración a la pregunta de Adriana porque tenía que ver con precisamente con lo que con algo que quería preguntarte en relación a este peso del imaginario que vos decías esta articulación de imaginario y goce propia de lo obsesivo pero que me parecía que no no tenía que ver con la articulación del goce ubicado en la tercera entre imaginario y real justamente sino del lado del goce fálico por estas modalidades de las que hablaste después ¿no? las características propias de lo prohibido lo culposo bueno me parece que estuvo bien aclarado sí pero esa dimensión el cuerpo ubicado entre lo imaginario y lo real Lacan sitúa como el goce en el cuerpo que tiene relación a la dimensión de lo femenino cuando Lacan trabaja la cuestión de cómo el análisis no sólo histeriza sino también feminiza produce ese efecto a nivel de la neurosis obsesiva de poder producir a partir del trabajo analítico una conexión al cuerpo una relación al cuerpo un sentir el cuerpo cosa que justamente implica atravesar el recubrimiento fálico ir por fuera del recubrimiento fálico entonces en ese punto empieza a ponerse en juego el hecho de sentir un cuerpo bueno eso es algo que se produce como efecto de un trabajo de lo obsesivo que puede salir de la dimensión de todos los recubrimientos que dijimos puede tener alguna conexión al propio cuerpo digamos en esa dimensión de cómo el análisis feminiza no porque feminiza en el sentido de transformarse en mujer sino en el sentido de poner en juego algo de esa dimensión del goce en el cuerpo no puro goce fálico no puro goce fuera del cuerpo sino algo del goce en el cuerpo digo todo esto lo estoy situando porque el punto de pregunta del año es la dimensión del cuerpo ustedes van a trabajar el cuerpo en múltiples modalidades clínicas entonces bueno la idea de plantear esta pregunta que como cuando hablamos del amor en la neurosis obsesiva Lacan no dedicó escritos al amor en la neurosis obsesiva hace referencias sueltas tampoco dedicó escritos al cuerpo en la neurosis obsesiva hace referencias sueltas entonces podemos articular cuestiones de las que él plantea en relación a la neurosis obsesiva con estas articulaciones sobre el cuerpo al contrario Lacan más bien trabaja la relación al cuerpo en la histeria bueno por eso es que es interesante situar cómo se produce la relación del obsesivo al cuerpo porque justamente no es algo muy trabajado claro bueno bien no sé cómo estamos con el tiempo más o menos ya estamos cumplidos pero no sé si hay alguna por mi parte agradecerte Patricio la verdad que de lo más interesante efectivamente hablar del cuerpo en la neurosis obsesiva nos interesa y parece que fue muy valiosa el aporte la intervención pero sé si vos querés tomar algo de lo que hay en el chat de YouTube no sé estuvo respondiendo Patricio en realidad un poco venía en la misma línea hay otras preguntas que abren otra otra conferencia me parece que es por ejemplo cómo pensar lo psicosomático en la neurosis obsesiva bueno hay otras cuestiones y también hay una acá en el chat de Carla que reflexionaba me parece ¿no? o sea qué lugar para la economía en libidinal introduciendo algo del Viagra bueno también en el chat de docentes alguien habló de la impotencia en un momento en relación a algún comentario en relación a algo que estaba diciendo Patricio pero bueno cuestiones que quedan planteadas por ahí para retomar en alguna otra ocasión digo muy mínimo en relación a esas dos preguntas justamente toda la cuestión del Viagra el temor a la impotencia por un lado y la utilización del Viagra etcétera son relaciones a ese a ese cuerpo recubierto fálicamente o sea tanto el temor a la impotencia que es un temor muy muy presente en la neurosis obsesiva muy presente en la en la masculinidad siempre está puesto en juego eso el lado hombre y tiene que ver con esta cuestión de un goce fuera del cuerpo justamente la relación a lo que falla a nivel sexual tanto por el lado de la impotencia la circulación precoz etcétera son manifestaciones bien claras de cómo es un goce fuera del cuerpo porque justamente es un goce que se independiza del cuerpo tal como se lo tiene es ese goce que aparece como sorpresa siempre en el síntoma de la impotencia el sujeto de pronto se sorprende y dice siempre es la primera vez que me pasa bueno esa la primera vez que me pasa es la vez número 114 pero bueno siempre es la primera vez justamente por el efecto de sorpresa que produce para el sujeto digamos también la circulación precoz bueno estos síntomas ponen manifiesto ese punto de un goce que está afuera del cuerpo por eso la cuestión del viagra y todo esto pero todo esto está en la lógica del recubrimiento falso o sea sigue en la lógica deportiva y después la otra pregunta que es este punto de lo psicosomático tiene que ver con esta dimensión del cuerpo de lo que decíamos del cuerpo sacrificial de estas tres primeras formas que hablábamos del cuerpo sacrificado del cuerpo puesto al nivel del exceso es un cuerpo que justamente no es el cuerpo que se que se siente con el cual el sujeto está conectado sino que es un cuerpo forzado un cuerpo al trabajo forzado al máximo y ese cuerpo al trabajo forzado y al máximo muchas veces falla por efecto del mismo de lo que los médicos se ubican del lado del estrés etcétera porque es un cuerpo forzado es un cuerpo puesto al máximo y bueno de vez en cuando la máquina falla o se quema porque el cuerpo está puesto al máximo porque por esta dimensión sacrificial de un cuerpo puesto al servicio del universo y el puesto al servicio de la demanda del otro en ese cuerpo generalmente aparecen muchas veces el cono irritable la sustra esto lo otro como modo de presencia de un cuerpo que puede fallar ante ese ante ese exceso superyoico bueno muchas gracias ahora sí hasta la próxima será hasta la próxima vez gracias por la invitación y es interesante porque estas cosas son preguntas que sirven para para interrogar lo no sabido así que la pregunta que me hizo Adriana en su momento poniendo en juego la cuestión del cuerpo y la neurosis obsesiva me sirvió para investigar algunas cosas de este tema la histérica manda a trabajar al obsesivo exacto ahí es exactamente eso bueno muchas muchas gracias a ti ya van tres veces que me parece a trabajar te mando un beso enorme agradecemos todos esta exposición brillante que nos has dejado bueno que estés